Brr, yo, pizarra, mesa, uy, ya tú sabes más Le pegaste al perro y en la cuchara guardao Yo, yo, dice Lo, lo hacemos una zarra ya de la que no me hace mal Se lo prometí a mi mamá, no me quiero encanicar Tengo un ojo que llora porque yo la pasé muy mal Tu coro me pide más balas pero es fácil hablar No fuimos a fuego Me compré un paraguay para el pato aguacero Llamo por la internet, yo le doy el juego Soy un tigre más desarma como un leo Así te quiero No fuimos a fuego Me compré un paraguay para el pato aguacero Llamo por la internet, yo le doy el juego Soy un tigre más desarma como un leo Así te quiero No tengo celo Como el olipop por tu chapo matadero Tu novio poli, mi pana, un pistolero Lo busqué como un internet, investiga por mi video Nunca salgo feo Ahora es momento de hacerlo, vamos a verlo mamá Siente la cosa de lo bueno, no te va a faltar nada Tengo un par de gatas que la toma, no me aguanta más rara que una torrota de capital federal Tengo un par de cueros en mi barrio en el sol y tengo un compañero activo que lo quiere matar Y la noche me rompió la garganta, ahora me viene y se espanta Pero solo quiero garganta para mi casa es la más santa Para eso te lo amasata, esta es la vida que me encanta Es la maldición que me mata, el que no le agrada la espanta Y si la adrenalina me mata, sé cómo termina no lo cambio por nada No lo hacemos nada, esa rayada es la que no me hace mal Se lo prometí a mi mamá, no me quiero encanicar Tengo un ojo que llora porque yo la pasé muy mal Tu coro me pide más bala pero fácil hablar No fuimos a fuego Me compré un paraguay para el pato aguacero Champo por la internet, yo le doy fuego Soy un tigre de mal, desarma como un leo Así te quiero No fuimos a fuego Me compré un paraguay para el pato aguacero Champo por la internet, yo le doy fuego Soy un tigre de mal, desarma como un leo Así te quiero Zorra, perra, tonta, quiero el pan y la torta Es todo lo que me importa Ah, ya fue, ya quedó, ñori, porrido